El chino me dice de entrada, cobro 3 mil pesos, ¿a quién hay que quitarle encima? ¿Qué pollo hay que quitarle? Entonces yo me quedo. No, ninguno me estorba. No, no me decide, ¿no es cierto? No, es horrible, o sea, 3 mil pesos vale una vida. ¿Saben cuál es la chambita? Cuéntales. El caso es que el chino empieza a hablar, me muestra todo su cuerpo, esta estética de la violencia está tatuado con la Santa Muerte, la lleva en todo el cuerpo, bueno, hay partes que no se lo olviden, se quita la camiseta, se sube el shorts, muestra las pantorrillas, el pecho lo trae, la espalda, todo en la Santa Muerte. En la Santa Muerte la lleva también colgada, con una cadena gruesa, y le digo, ¿pero por qué usted se venga esto? Primero, le molesta que una periodista venga y le haga preguntas, ¿no? Él está retador, él es poderoso, y yo creo que está drogado, evidentemente, porque me mira con unos ojos retadores y me dice, a ver, ¿qué quiere saber? ¿Para qué? Con malas palabras, ¿para qué quiere que le cuente? Y le digo, bueno, explíqueme usted por qué se dedica a esto, por qué decidió dedicarse a esto. ¿Por qué alguien lo tiene que hacer? Me dijo, yo soy especializada. Se saca una funda, se saca una daga de una funda dorada y se corto cabezas. Y le digo, ay, nanita, ¿cómo que corta usted cabezas? Y yo soy especializada, estamos especializados en cada cosa. ¿Usted cómo le hace? O sea, qué difícil. ¿Qué piensa cuando está haciendo eso? ¿Por qué matar a otro ser humano? No, 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 jefa, yo corto cabezas porque a eso me dedico, es mi trabajo y lo hago de manera limpia, nitida, no solo corto. No hago sufrir a la mitad. Bueno, eso no lo creo yo, porque claro, lo que hemos visto de la barbarie, que incluso lo podemos ver en el blog del narco, ya no hay censura, ya está todo en internet, vemos esos videos sanguinarios y podemos ver claramente que hay estructura en todos los niveles. Entonces, el chino forma parte de esta estructura del sicariato y la sigla sicaresca, como se le llamó en Colombia, fue un género narrativo, la sicaresca. Y aquí el sicariato, a pesar de que está empezando, pues está verdaderamente ya muy bien establecido y está generando muchos empleos a muchas personas. O sea, particularmente jóvenes. ¿Para qué contarlo? De pronto hay una crítica severa en los medios de comunicación de que somos muy violentos por los contenidos, en los noticieros de televisión, en los noticieros de avario, en la prensa. Es importante que la gente sepa. ¿Por qué contarlo? ¿Por qué contar estas historias tan terribles, espantosas, como si estuviéramos leyendo una novela de terror? ¿Pero es real? Yo creo que la facilidad de la narrativa nos permite contar historias, no es igual en la televisión, contar historias y dejar que el lector imagine lo demás. No contarlo todo, no señalarlo todo. Yo creo que es importante que el lector también forme parte activa. Nosotros narramos, hay detalles que no son necesarios de lucidar, por supuesto. ¿Y por qué contarlo? Les voy a decir por qué. Hay silencios ominosos. Esta guerra está llena de silencios. Y como les decía, hay que romperlos. Esos silencios muchas veces lo que provocan es más crímenes, más desaparecidos, más dolor, más sufrimiento. Lo vemos, por ejemplo, con el tema de la violencia de Estado. Aquí lo popular es hablar de la violencia del marco, de los sanguinarios que son, de cómo más. Está bien, lo abordamos, lo exhibimos. Pero hay otra parte, la violencia del Estado, es decir, la violencia del ejército, de la marina, de la policía federal. Esa es una violencia que no está reflejada particularmente en muchos medios de comunicación porque pareciera que tenemos que los periodistas, que da la imagen de que vamos ganando esta guerra. Las cifras desmienten esa posición institucional. Delirante, por supuesto. No vamos ganando. La vamos perdiendo. Y la vamos perdiendo por mucho. Y son muchos, muchas vidas las que han sido tocadas. Yo creo que en esta sala no hay una sola persona que no haya sido tocada por la violencia. Ya a estas alturas, en los estados de la república, en el norte, mucha gente ya ha sido tocada por la violencia. Vecinos, amigos, familiares, conocidos. Sabemos de casos contundentes de violencia que nos han afectado. Entonces yo creo que hay que contarlo, hay que buscar espacios de libertad, hay que estar con ellos y hay que hacer su dolor, nuestro dolor. No son los desaparecidos, son nuestros desaparecidos. No son 50 mil muertos. Son nuestros muertos, nuestros huérfanos, 20 mil huérfanos. Mil 500 niños asesinados. O sea, no podemos decir, eso no me toca a mí. A mí, en la violencia no tiene nada que ver conmigo en mi vida. Afortunadamente, gracias a Dios, no me ha tocado. No. En estas épocas de crisis es cuando hay que rescatar los sentimientos, los afectos, las emociones, es la solidaridad. Y la mayor expresión del amor es la solidaridad hacia el otro. El no ser, tú lo preguntabas hace rato, el no ser inmunes ante el dolor de los demás. No podemos estar desayunando por las mañanas, viendo al último decapitado o colgado de puente, sin sentir nada, sin decir, bueno, otro más. Hagamos algo desde nuestra posición. Sí se puede. Yo creo que sí. En tu entrevista con el famoso chino, hablas de la Santa Muerte. ¿Qué es esto? ¿Esta religión, esta nueva religión? ¿Existe? ¿Es un cuento? ¿Es una leyenda urbana? ¿La Santa Muerte? ¿Se practica esta religión? ¿Cómo llamarlo? Bueno, no está asentada por la Iglesia Católica, no por la jerarquía, pero yo creo que eso practica. Sí, pero hay una práctica absoluta y lo vemos. Yo creo que todos lo hemos visto en los mercados cómo venden las imágenes de la Santa Muerte, cómo vemos que toda esta gente dedicada al crimen organizado la usa, tiene sus altares, tiene, es un, es, si quieres, una expresión popular de religiosidad, de fervor, es igual que lo de Malverde, ¿no? O sea, yo estuve en la capilla de Malverde y ese día que fui me tocó banda, como dicen, llegó una gigantesca banda sinaloense, bajaron una hielera con cervezas, traían comida y empezaron a repartir y yo dije, ¿de qué se trata todo esto? Ah, es el señor que acaba de pasar felizmente la droga y no tuvo problemas y viene a darle las gracias a Malverde y a compartir con todos los demás el buen acierto de pasar la droga. Esa es otra. Es interesante saber por qué en México hay 50 mil muertos y en Estados Unidos lo consumen. La droga aquí es violente y cuando pasa la frontera se convierte en droga pacífica. ¿Por qué en Estados Unidos no hay muertos? ¿Por qué en Estados Unidos transita la droga arriba y abajo a lo largo y a lo ancho del país y no hay 50 mil muertos? Es evidente que hay acuerdos para que transite esa droga como lo sabía aquí y como lo sigue habiendo porque este poder político también tiene acuerdo desde mi punto de vista. Entonces yo creo que hay que quitarle los prejuicios, hay que quitarle a todo este tema de la regularización de las drogas y analizarlo y entrarle a fondo. Y entrarle a fondo también al lavado de dinero. Monterrey es un centro neurálgico de lavado de dinero. No hay más que ver la cantidad de construcciones nuevas, la cantidad de casinos a pesar de que se han cerrado muchos. O sea, se lava dinero en cantidades ingentes industriales y nadie dice nada. ¿Por qué no se castiga el lavado de dinero? ¿Por qué no se persigue debidamente? ¿Por qué no se hace una guerra contra los dineros del narcotráfico que se están lavando? Esa sería una buena guerra. Hablaste de los arreglos. De pronto pareciera que cuando la situación está fuera de control con tantos enfrentamientos, balaceras, vacazones y escenas espantosas, cualquiera pensaría esto está fuera de control. De pronto hay semanas más tranquilas. ¿Crees que se puede negociar? ¿Han negociado con algún grupo criminal? Se sospecha que el actual gobierno del presidente Calderón lo ha hecho. El exgobernador Socrate Rizzo hizo una mención que luego ya se arrepentía. ¿Qué decir de estas negociaciones? De estos pactos. Yo creo que siempre han existido y creo que el narcotráfico quita y pone autoridades. Lo vemos en estados fallidos como en Damaulipas. Yo estuve en Matamoros, que es el feudo del cártel del Golfo. Y ahí no hay nada, nada que no pase por las manos del cártel del Golfo. El mismo alcalde que yo lo fui a entrevistar al alcalde de Matamoros para preguntarle sobre la actividad criminal del cártel del Golfo, se fue por la tangente, no pregunto, terminó la entrevista, una entrevista difícil. Se fue y al irse van dos, tres coches blancos custodiándolo. Y yo pregunto, ¿quiénes son ellos? Y dice, es su escolta. Ah, la escolta, pero ¿por qué no son vehículos de policía? No, es la escolta del CDG, del cártel del Golfo, que lo custodia al alcance. Entonces, seamos sinceros y seamos serios. En este país se negocia con el narco y se han negociado siempre, todos, todos, incluido el que está ahora. Entonces, ahí están las cifras, ahí están los hechos para demostrar. Entonces, claro, lo que pasa es que hay unos más beneficiados que otros y están teniendo muchas más ganancias, ¿no? Por eso no quieren repartir la negociación de Albert, pero lo que México necesita más allá de estos políticos indolentes y de esta militarización de la vida en México es que se pare la guerra. O sea, no podemos continuar así. No podemos detener una guerra que no da resultados. Necesitamos una nueva estrategia, de otra manera, con otro combate, depurando a las policías, haciendo educación, educando a la gente, ¿verdad? Dándole una distribución de la riqueza al país necesaria. Que eso es muy importante. La desigualdad social está generando también esto y nadie se cuestiona eso. ¿Cómo se puede vivir con 58 pesos diarios? Que es el salario mínimo. Diez millones de personas viven con eso. Es indignante, es un insulto.